Después el cuento olímpico y dejando fuera, estas son las posiciones en la liga elite Ya tenemos tres líderes con lo que hizo Volador Junior hoy Llega a seis puntos igual que Atlantis y máscara dorada Ahí los tenemos señores, uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco y el seis Lo decía Dani, el último guerrero Y lo que sigue entonces Shocker, el siete, el ocho, el nueve y... Y empiezan los delos en el cibernético, la máscara en el negro castrocarístico Tres puntos, Bobby Lanzi, tres puntos, Rush, tres puntos, cibernético, un punto Y se queda Paco, la máscara en el negro castrocarístico